¿De dónde provienen los nombres de las mejores técnicas del fútbol? Ravona, chilena, vaselina. Con tanto fútbol a través de los años, los amantes y profesionales de este deporte nos hemos familiarizado tanto con los datos, nombres de los jugadores, sucesos históricos, reglas del juego y semántica particular del argot de balompié, que muchas veces mencionamos una u otra palabra sin saber realmente de dónde proviene, en especial cuando se trata de referirnos a las técnicas de golpeo y control de balón, como decir que alguien le pegó de rabona, de chilena o de vaselina. En verdad no muchos saben el porqué de estas definiciones, pero no te preocupes, que hoy en La Gambeta nos dimos a la tarea de investigar de dónde provienen estos tecnicismos y la verdad es que algunos tienen unos orígenes bastante curiosos, por lo que no te despegues de tu pantalla, que ya damos inicio a este increíble contenido creado especialmente para ti. La rabona. Uno de los gestos técnicos más vistosos a la hora de golpear un balón es el de la famosa rabona, donde el jugador pasa una pierna por detrás de la otra para conectar con el balón. Golpeo que en los últimos años se popularizó por los golazos de Eric Lamela con el Tottenham Hotspur o el de Jonathan Caleri en Boca Juniors, de acuerdo a una publicación de la FIFA misma que fue retomada por el medio Gol. La primera mención a la rabona proviene de 1948, cuando el entonces jugador de los estudiantes de la plata, Ricardo Infante, la utilizó en un partido para marcar un gol y el diario El Gráfico realizó la siguiente explicación para referirse a su gesto. Hacerse la rabona significa faltar o escaparse del colegio sin el consentimiento de los padres. En este caso le sienta perfecto a la rebeldía de Infante de escaparle a la pierna menos hábil para patear con la otra, rodeando a la primera. Ah, ¿verdad? Seguro desconocían este dato, gambeteros. La chilena Por sorpresa de todos, la chilena no nació en Chile, sino en Perú. Bueno, esto dice el periodista argentino especializado en fútbol sudamericano, Jorge Barraza, quien aseguró en una entrevista con la emisora colombiana RCN, que las primeras visualizaciones de este famoso gesto se dio en el puerto de Callao, en Perú, y se llamó en primer momento Chalaca, debido a que a los pobladores del puerto se les conoce como chalacos. Sin embargo, su popularización se dio gracias a un joven español nacionalizado chileno, llamado Ramón Unzaga, quien mostró este gesto ante los espectadores en 1914 en el legendario estadio chileno El Morro, logrando patentar la jugada en las Copas América de 1916 y 1917, mismas a las que asistió con Chile. Es toda una obra de arte. Si no, pregúntanle a Zlatan Ibrahimovic o Gwen Rooney, que se han despachado con auténticos golazos utilizando esta acrobacia. La vaselina Aunque la razón o origen de esta ejecución, que consiste en golpear la parte baja del balón para que haga una parábola y pase sobre el rival, no es muy clara, pues en los sitios web solo hacen mención de las primeras ocasiones que fue visible esta ejecución, como el penal a Lopalenka en el 76, del cual te platicaremos más adelante, o en 1978, cuando el atacante escocés Kenny Daglish utilizó esta forma de disparo con el Liverpool para hacer la anotación que le dio la Copa de Europa a los Reds. Sin embargo, en los últimos años, quien se ha apropiado de este tipo de golpeo es el argentino Lionel Messi, quien ya ha marcado varios grandes goles de vaselina. Penal a Lopalenka Cobrar un penal a Lopalenka consiste en tirar desde los 11 pasos realizando una leve vaselina. Sin embargo, tiene este nombre debido a que el primer jugador en aplicar la idea fue el exfutbolista de Checoslovaquia Antonín Panenka, quien en el penal decisivo de la final de la Eurocopa de 1976 ante la Alemania Federal, elevó levemente el balón por el centro de la portería, una vez percatado de que el portero rival, Sepp Mayer, se había vencido hacia el lado izquierdo, gol que pasó a la historia y le entregó el campeonato europeo a Checoslovaquia. En épocas más actuales, grandes jugadores como Sebastián el Loco Abreu, Sergio Ramos o André Pirlo utilizaron en diferentes momentos de su carrera esta técnica, llevándose la ovación de los aficionados.